Pese a que la estrategia de seguridad del presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, es aumentar el número de policías en la capital mexiquense, así como su salario y equipamiento, las estadísticas arrojan un incremento en los niveles delictivos. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en septiembre, el 89% de los toluqueños considera que vivir en la ciudad es inseguro. En el mismo mes, pero de 2019, al inicio de la gestión de Juan Rodolfo, la percepción de inseguridad fue del 84%. Esto representa un aumento de cinco puntos porcentuales en la percepción de inseguridad. De acuerdo con el semáforo delictivo estatal, delitos de alto impacto como homicidio, extorsión, roba negocios y feminicidios en la capital tuvieron un aumento exponencial desde el inicio de la administración actual. Esto pese a las palabras de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, que ha prometido un descenso en los delitos de la ciudad con el cambio de mandos, más patrullas y más policías en las calles. Hemos adquirido la flota más grande de patrullas y de vehículos en general de cualquier otro cuerpo de policía entre muchos municipios. Hoy tenemos a los policías mejor pagados de la entidad y hoy estamos viendo y siendo testigos de cómo están egresando hoy una enorme cantidad de cadetes mujeres y hombres preparados, pero también con una mentalidad nueva para lograr algo que hoy se antoja muy difícil. De acuerdo con la ENSU, 91% de los habitantes de Toluca se sienten más inseguros al hacer uso del transporte público. 79% se sienten inseguros al transitar por calles que habitualmente usan y 70% ha sido testigo de un robo o asalto. Expertos señalan que el número de policías en las calles no garantiza una mayor percepción de seguridad, tampoco una disminución en los índices delictivos. Pero no solamente tiene que ver con el número de efectivos, sino tiene que ver con la capacitación y la preparación de los elementos policíacos. Estos no deben ser improvisados, sino tienen un proceso de formación que les permita realizar sus actividades. Irving Jaimes, Meganoticias.